¿Puedo así? ¿Qué tal? ¿Puedo? Me gustó el surprez. de mi personaje. ¡Puede! ¡Puede! ¿Puedo? Bueno, me... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! B ¿Cómo ya sabes? ...¿Cómo es lo que? ¿Cómo que me dice? ¿No es? ¿No es verdad? ¿No es Prusca? Sí, sí. ¿Pusca? ¿Pusca? ¿Pusca! ¿Pusca? ¿Pusca? ¿Pusca, sí? Sí, sí, sí. Ok, ok. Si sois, nos lo que está bien. He un tiempo... No lo sé, no lo sé. Yo no sé, pero dadle unirte por sí mismo. Lo suave todo. No tengo nada. Escage el idioma. ¿Cusaría? No. ¿Conocí, cabrera? ¿Cómo va? ¿Qué? ¿Qué? ¿Todo en tuya? ¿Todo en tuya? ¿Y lo que te haya dado cuenta de que me es bueno? ¿Qué es lo que se hace para que mi casa sea? ¿Y me llaman? ¿Y me llaman? ¿No? ¿Que me llaman? ¿Qué? 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 ¿Cuándo me llaman a mi? ¿Cómo se llaman? ¿De qué? ¿Has dicho? ¿Puishka? Es que es porque no hay una cosa de lavará. ¿Qué? Cuando se llaman el pangártirá. ¿Cree que el agua de mi? ¿Y si se llaman en un asistir a mi? ¿Por qué lo que cuantas nada! Por todos los me residen pictures de siete pasos. ¿D para que laress��서 lohab임 Ha' Venido a hacer tiempo para revertirme ¿A verte? ¿Le ves a una buena que le roba? Sabé México a quien le roba tu sí. Y se ha quedado tal vez que te voy a ver aquí. Me llamo Shantapushka, todo lo que yo le digo es verdadero, yo no estoy seguro de verdadero, no hay nadie que se vayan a ti por ti, todo lo que se me ocurre es verdadero. Yo me he visto que es verdadero, que es verdadero. Y la verdadero de tu mensaje, me dijo que es verdadero. Yo solo me permití que me ayudara a ti mismo. Gracias por ver el video.